¡Vamos, vamos! ¡Vamos bailando! Con el cuerpo dando vueltas, dando vueltas sin parar Todos juntos aplaudiendo y saltando más y más Aventuras sin momentos, imposible de olvidar Por eso vamos a bailar, a bailar, a saltar, a saltar, a saltar, a gritar ¡Eh, oh, eh, oh! Bailen y cantan todos ¡Eh, oh, eh, oh!